La idea es, bueno, conectar en este espacio rodeados de obras de arte, conectar con la obra de arte que esté presente y utilizarla como disparador. Disparador para crear, me voy a enfocar en todo lo que es observación, vamos a observar la obra que está presente. También es una época muy visual, sin embargo no nos detenemos a mirar y para poder dibujar y para poder crear es muy importante poder ser capaces de mirar y de ver. Entonces, siendo que es un hábito muy saludable, la idea es eso, desarrollar la capacidad de observación. Desde el dibujo, desde la pintura, pero bueno, que sea tratar de lograr como un puente entre el niño y la obra de arte. Para mí el arte es un puente, un puente con el otro. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!